Una vez un ruiz soñó, con las claras de la aurora, Quedó preso de una flor, lejos de su ruiz señora, Esperando su vuelta en el río, ella vio que la tarde moría, Y a la noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía, ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita encendea, que la entretiene, Agua clara que camina, vente juntos y vibrares, Dile que tiene una espina, la rosa de la aurora, Dile que no hay colores, que yo no tenga, Que me muero de amores, dile que me hagan. Agua clara que camina, entre juntos y vibrares, Dile que tiene una espina, la rosa de la aurora, Dile que no hay colores, que yo no tenga, Que me muero de amores, Dile que me... Gracias por ver el video.